¿Qué es el programa Adelante? ¿Qué es el programa Adelante? Esto con el firme objetivo de disminuir los índices de pobreza y generar progreso en la entidad. En rueda de prensa sostuvo que Veracruz cuenta con 300 programas sociales y subrayó los logros alcanzados en rubros como calidad en vivienda y servicios como agua potable y saneamiento. A 10 meses de su puesta en operación me permito presentar los principales logros del programa Adelante. Calidad en vivienda y servicios. En lo que va de la presente administración se han beneficiado a cerca de 45.000 familias con acciones de mejoramiento de vivienda. En el primer año de gobierno se realizaron en coordinación con la Federación por 78.773 pisos finos. Se han entregado hasta este momento 1.037 viviendas de las 3.500 programadas. En agua potable y saneamiento del ejercicio 2010 se tiene una cobertura de agua de 80.5% al 2011 hemos llegado al 81.8%. En lo que respecta al saneamiento se están ejecutando 22 plantas de tratamiento, lo que nos lleva a tener un total de 128 en entidad. Marcelo Montiel externó que Adelante es una estrategia de orden, transparencia y disciplina gubernamental, a tiempo que reiteró que los alcances de los 300 programas sociales están orientados hacia los municipios, localidades y familias que más lo requieren. En suma de esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad, la CDI, hemos firmado tres convenios de colaboración que en total importan casi 480 millones de pesos en beneficio de 409 comunidades en 104 municipios, beneficiando a 100.000 habitantes que carecían de este servicio. De esta manera, con este objetivo, se abatirá el rezago y podremos sacar la bandera blanca en el 2012 de todas las comunidades de más de 100 habitantes que van a tener el servicio de electrificación. El esfuerzo articulado del gobierno y todos los sectores sociales ha permitido generar más de 55.000 empleos. Esto ha sido posible gracias a que a partir del 1 de diciembre de 2010 a 15 de marzo de 2012 se han materializado inversiones productivas privadas por 32.000 millones de pesos. En resumen con Adelante, el gobierno del Estado de Veracruz está reorientando la política asistencialista hacia una política social de amplia participación social basada en dos pilares fundamentales. La corresponsabilidad y la solidaridad social. En el programa Adelante, la sociedad es protagonista de su propio desarrollo, fomentada por acciones claras y el esfuerzo compartido de los servidores públicos del gobierno del Estado. La consolidación del padrón único de beneficiarios bajo un esquema de transparencia, de rendición de cuentas, de control y fiscalización de los recursos públicos en su conjunto de los 300 programas sociales de la Administración Pública Estatal y que hasta la fecha anunciamos que son casi 3.9 millones de registros producto del esfuerzo institucional de las 13 secretarías y organismos del gobierno del Estado. Reportó para Veracruzanos.info, Susana, Córdoba.